¿Cómo hacer Christmas Crackers? Hola, soy Lupita y bienvenidos a The Cookie Couture. Hoy te voy a compartir la receta para hacer Christmas Crack o crujititos navideños. Es un postre muy muy fácil de hacer y si estás buscando algunas actividades para hacer esta navidad con tu familia, esta es una actividad que estoy segura les va a gustar mucho tanto a chicos como a grandes. Y estoy muy contenta por compartir esta receta contigo y vamos a empezar. Para esta receta vas a necesitar lo siguiente. 60 cuadritos de galletas saladas, 2 tazas de mantequilla sin sal, 2 tazas de azúcar moscavado obscura, media cucharadita de sal, 2 cucharaditas de extracto de vainilla y 2 tazas de chocolate semi amargo de la mejor calidad que puedas obtener. Son cosas que estoy segura que vas a tener en toda la cena, a lo mejor el chocolate no, pero todo lo demás estoy segura que lo vas a tener. Vas a utilizar una charola para hornear, papel pergamino o encerado, una cuchara de madera, espátulas, baño maría y guantes. El proceso es súper sencillo. Primero vas a poner el papel encerado o pergamino sobre tus charolas de hornear y vas a acomodar las galletitas y las vas a poner de tal forma que no quede mucho espacio entre ellas. Si una de las galletitas están rotas es mejor que las reemplaces por unas que están completas. Luego en una ollita vas a poner a derretir tu mantequilla a fuego medio alto y vas a estar revolviendo con una palita de madera hasta que esté bien disuelta la mantequilla y luego vas a apagar la lumbre. Ya que esté bien derretida la mantequilla vas a agregar el azúcar moscavado. La sal y la vainilla. Y revuelve muy bien hasta que se disuelva bien el azúcar. Y ahora vas a prender tu estufa a fuego medio alto hasta que tu mezcla empiece a hervir. Ya que hayas soltado el hervor, cuidadosamente vas a poner esta mezcla sobre tus galletas y vas a utilizar una espátula para que quede una capa muy delgadita sobre todas tus galletas. Luego vas a poner a precalentar tu horno a 400 grados Fahrenheit. Ahora vamos a hornearlo por 5 minutos. Mientras tienes tus galletas en el horno vas a poner tu chocolate a derretir en baño María. También vas a estar removiendo hasta que quede bien disuelto el chocolate. Después de 5 minutos el caramelo que va a estar sobre tus galletas va a estar burbujeante y tienes que tener muchísimo cuidado. Las vas a sacar y las vas a dejar que se enfríen a más o menos como por un minuto. Y ahora vas a separar tus galletitas un poquito para que no queden tan pegadas. Y luego vas a poner el chocolate que derretiste. Vas a hacer una capa muy delgadita de chocolate y si tú quieres puedes agregar algunos toppings. Nosotros no agregamos nada pero si agregas nueces o grajeas o candy canes sé que va a estar también muy rico. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora lo único que tienes que hacer es poner tu charola en el congelador toda la noche y al otro día en la mañana vas a partir tus galletitas utilizando unos guantes porque va a estar súper súper frío y vas a hacer pedacitos del tamaño que a ti te gusten. Y esto es todo. Como tú puedes ver son súper fáciles de hacer estas galletas y un poquito entretenido pero es muy muy fácil y el año pasado tuvimos un momento muy muy agradable y espero que tengas un momento tú también muy bonito preparando esta receta con tu familia, ¿ok? Si son nuevos en mi canal no se les olvide de suscribirse, de regalarme un like, compartirlo con sus amigos y si tienen alguna duda déjenmelo en la cajita de comentarios, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Merry Christmas to everyone. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!